Yo canto al anochecer Y canto a la madrugada Y canto a la madrugada Canto a mi negra querida Que llamo mi piorennada Canto a mi negra querida Que llamo mi piorennada Y canto a la madrugada Las tonadas son tonadas Y se cantan como son No se entonan por si acaso Como hace el gallo de morón Se canta porque se siente Alguna grata pasión O porque ha invadido el alma Alguna pena señor No la cante a la bantola Se lo pido por favor Si usted tiene una alegría O algún añito cumplió Si es el bautismo de su hijo O algo que se le antojó Tese el gusto en esta vida Y cante un cogollo flor En alguna tonadita de estas Como manda Dios O la que cantó San Pedro Adiós, adiós que me voy Todavía se oyen ecos En el viejo caserón Protestas que van diciendo Del saguán al corredor ¿Por qué le agregan cositas A las tonaditas de hoy? Cantan, cantan al tuntún Desvirtúan, qué sé yo Hacen las cosas al cuete Como el gallo de morón Esa la espera y guardar Para los dueños de casa Reciban mi codollito Reciban mi codollito Con las flores de la patria Que brindan los cuyanitos Con las flores de la patria Que brindan los cuyanitos Reciban mi codollito